... ... ¿Cuándo? Camila ¿en enero? no, me hicieron un control el viernes pasado porque he estado con una pérdida como de dictadura pero la función es un 4.2 me parece que es ahí un poquito un poquito a ver que me limpio la cara un poquito mudo la oreja así está presentable hola Camila bienvenida 9 y 15 ay cosita ahí está Manuela le dice a los holandeses ay que linda es igual el hermano si igual a Manuela gracias felicitaciones ahí te la muestra felicitos el hermano preguntando mirá al que lado igual a Manuela cuando nació 3 kilos 310 muy bien lindo peso no si muy bien muy muy bien 9 y 59 buenísimo muy bien te felicito la verdad que pasa papá pasa hola chiquita mamá camila camila como ¿Puedo mirar entera ahora cuando vos termines con eso? ¡Camila! Buenísimo ¿Salió todo bien ahí? Escuchá Manu está bañando así con sol Vale, está bañando Esto para dar la pena ¿Viste? Señor Puedo dar todo Quiero decir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ajo, 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 papá. ¡Papá! Ajo, 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 ajo. Gracias. 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 Gracias.